Preparado, vamos a comenzar por el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Son el primer premio de interpretación de esta edición de la fiesta. Ellos son los Legañosos, una murga fundada en el año 1982. Ellos proceden de Carrizal de Ingenio. Sus componentes, 72. Están dirigidos en esta noche de manera especial. Bueno, una media falta a David Zurita y esta noche van a estar dirigidos por Juan Martín. Como presidente también, Marcos Pulido. Bueno, los Legañosos que llegan a este Carnaval con una preciosa fantasía. A mí me encanta el título. Con el frío que hacen carnavales, que del té y de vengan esquimales, por esta fantasía han obtenido el segundo premio de vestuario. Y esta noche, sobre el escenario del Carnaval de Candelaria, nos van a interpretar los esquimales del té y de... Y el segundo de los títulos, ¿De qué helado estás tú? Además, hay que decir que este año han obtenido el premio Tomás Pérez a la mejor letra. Señoras y señores... Desde aquí, desde Candelaria, nos vamos al Carrizal, al local de Ensaño de los Legañosos. Para papapá, para papapá, para papapá. Bueno, pues aquí estamos en el local de En Dietroland, Willy Say resultar y buscar Que alguna Murgah que hiciera soñar ¡Muchos caminos de recorridos sin parar! Muy buenas noches, soy David Zurita, director de la Murgah Los Legañosos. Y este es el de los bambones. No, no, ese no, el de atrás. Y se le piden por los amigos de verdad. Por primera vez en la historia, en el curso de Mueva de las Palmas, somos los ganadores. Y los ganadores de que chupan los tablas. Y nada, esto es lo que hay, convivir el día a día con estos cabrones. Y bueno, la verdad que lo pasamos bastante bien. Y nada, hemos conseguido el objetivo que al fin y al cabo... Es cierto que nos faltaba este trofeo, que a nosotros le damos este año mucho valor, que es el primer premio de interpretación, como ganadores del concurso de Murga. Hemos tenido que esperar nada menos que 35 años para conseguirlos. Queremos dedicar a toda esa gente que ha pasado por el colectivo, a los fundadores, que muchos de ellos no se encuentran con nosotros. Y nada, para todos ellos y para el pueblo descaresal. Me pinto la cara como mi payaso, que llevo aquí adentro, en mi corazón. Por eso yo siempre se le regalzo. Y aunque no me entreguen, yo estaré orgulloso. Me pinto la cara como mi payaso, que llevo aquí adentro. La verdad que esperemos que lo pasen bien con nosotros. Y aunque sean altas horas de la mañana, no se queden dormidos, que no se van a arrepentir de lo que van a escuchar. Ya verás. El director de Legañosos, una nota informativa para los padres del niño Eliezer González Hernández. Eliezer González Hernández. El niño está con protección civil detrás del escenario, por favor. Sus familiares que se acerquen hasta la tercera escenario, donde se encuentra el niño. Y todo suyo, señor director. Legañosos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos señores, demostramos que estamos en Candelaria, ¿no? ¡Venga, vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Se mantiene congelado, si tú eres uno más de millones de parados, verás que las prestaciones también nos han congelado. También nos han congelado, por el agua y por la luz, el milú nunca ha pagado, a ti te llega el recibo y te quedas con otro mes que te han robado. Oh, 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 oh. Ya me ves, burguero disfrazado de esquimar, el disfraz no es una casualidad. Me quedo helado al ver, ¿qué está pasando? A punto de estallar no tengo miedo, mi voz no va a congelar. Gobierno tan injusto en esta vida, jamás me pensé encontrar. Impuestos para sol y que más quieren que pague por respirar. Solo que me permite la Endesa que no se entierre más y más. Pago oro por luz y por gas. Pero lo que me calienta de la Navia me venena, que a las renovables digan no. Para las profesiones ahí sí se existió, cuando toda Canarias se negó. Han vencido nuestra tierra y de Zola y Endesa, así es la factura de la luz. No jodan con impuestos de los que mamás tú, no apagé a quedarse en un iglú. Ya vamos a hablarse claro. Sol ya nos ha traicionado, aquí sobra el viento, el sol y el mar. Gobernando al Estado y no te ha interesado. A otro lado el interés te hizo mirar. En Canarias debería producir sola energía y un aire más limpio respirar. Pero si no gobiernan políticos de mierda, una y otra vez nos venderán. Canarias no congelarán. ¡A leveraje! ¡Aberta! Nada, buenas noches, señores. Espero que les haya gustado el primer tema. En este segundo tema nos vamos de heladero. Creo que no hace tanto frío, ¿no? Un heladito tampoco es tan mal, ¿no? Nada, el heladero, venga, para ustedes. Gracias. 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 Los Legañosos son ellos, primer premio de interpretación del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2016. 2016, sonido, humor, crítica, ironía, puesta en escena de legañosos que poco a pocos van abandonando este escenario. Estamos en Candelaria, ya hemos entrado en la madrugada del domingo, del domingo 28 de febrero de 2016, pero todavía queda mucho carnaval por delante. Don Mario, no sea tímido, por favor, no sea usted tímido. Bienvenido. Don Mario Muñoz, que nos sirve como muy buena representación, además, de legañosos que le dicen hasta guapo por aquí. Mario, buenas noches. Nada, la que dijo guapo, que se acerque para que vea mejor el espectáculo. ¿O le falta vista? Sí, le falta mucha. Bueno, bienvenido a Candelaria. Muchísimas gracias, un año más estar aquí para la Murga, los legañosos, es un placer inmenso, el trato exquisito como nos tratan todos los tirafeños a nosotros y la verdad que nos gustaría repetir y repetir y estar aquí siempre y no solamente en Candelaria, venir más veces durante el año. Y sobre todo, Mario, porque más alegría da porque uno viene a Candelaria y viene con un primer premio en interpretación. Creo que es la cuarta vez que viene a Candelaria, pero la primera con un primer premio, viene a todo lo grande hoy. No, la verdad que sienta bien que este año en el Carnaval de Las Palmas hemos conseguido tres muy buenos premios y estamos muy, muy, muy contentos, pero es un trabajo de muchos meses con la colaboración de no solamente los murgueros, sino también las casas patrocinadoras que nos ha ayudado muchísimo y el apoyo de nuestra afición, nuestra familia, que las tenemos que descuidar a veces, pero al final el fruto este año nos ha tocado a nosotros. Bueno, y que toquen muchos más, desde luego, porque yo creo que un carnaval con un primer premio de interpretación se vive de otra manera. Es verdad que uno, sobre todo, desarrolla este trabajo por quedar bien, ¿verdad?, por hacer un buen papel en el carnaval, Mario, pero si uno se lleva un premio, pues ya es todo un reconocimiento y es el mejor pago que uno pueda recibir, ¿verdad? El mejor pago es que cuando te bajas del escenario, todo el mundo esté contento con el trabajo que has realizado, ¿dónde están esos meses de ensayo? Y luego, si viene el premio, mucho mejor. Pero lo primero es que tu afición y el público que está viéndote, que se entretenga contigo. Y así ha sido, sin duda. Hoy lo hemos notado también aquí en la Plaza de la Patrona, como ese público, esa afición se ha levantado y les ha apoyado. Hay que seguir trabajando, hay que seguir creando letras que hagan reír, que tengan crítica y que sigan siendo la esencia del carnaval. Muchísimas gracias. Y Mario, te vamos a pedir que nos acompañes un poquito más, que te quedes con nosotros aquí sobre el escenario. Lo único que me gustaría, me gustaría agradecer a todo lo que dije antes, a los patrocinadores, a la gente que se ha quedado aquí para vernos, pues también viene ahora también otra gran murga. A la murga femenina, a las Nayades, un fuerte abrazo, que las queremos un montón. Y una murga que es de otro municipio vecino de nosotros, de Güemes, que es la murga femenina más antigua, que tiene 30 años, que es las Salamandras. También un beso muy grande desde Candelaria. Claro que sí, un abrazo muy grande para todas. Pues vamos a hacer el paseo, Mario, acompáñenos por aquí. Acompáñennos todos, ustedes también, los espectadores de la 2 de Televisión Española en Canarias y de rtv.es, porque vamos a vivir un momento emotivo, un momento para precisamente que quede bien, que quede bien reflejado la presencia de todas y cada una de las murgas en este certamen regional de Candelaria. Y vamos a comenzar a recibir invitados, Carolina. Y por eso pedimos la presencia sobre el escenario de la alcaldesa de la Villa de Candelaria, María Concepción Brito, y del primer teniente de alcalde y concejal de fiesta, Juan Carlos Armas. Accede la alcaldesa de la Villa y el primer teniente de alcalde y concejal de fiesta. Y representantes de todas las murgas, por favor. Ya tenemos a Mario con nosotros, ya tenemos a Cerach Casanova también, que está colocando a mamelucos. Noelia Vega por aquí, por la izquierda. Representantes de Diablos Locos, de Traviesas, de la Traviata, de los nietos de Sarimanches, de Bambones, de Legañosos y los Mamelucos. Y vamos a ello, vamos a hacer esa entrega de esos reconocimientos y vamos a ir por el mismo orden en el que han intervenido las murgas en este certamen. Reconocimiento para la murga ganadora del ACCESID de interpretación del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Diablos Locos. A ver si vemos a Masi Carvajal. Tenemos aquí, por aquí, representantes de Diablos Locos. Ahora entregaremos ese reconocimiento. No, usted nos puede cantar lo que usted quiera. Lo que pasa es que se tiene que enfrentar aquí a todo el público. Reconocimiento. Para la murga, Diablos Locos. Hacen esa entrega la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, y concejal de fiestas de Candelaria. María Concepción Brito y Juan Carlos Armas. Seguimos con esos reconocimientos. Reconocimiento de Candelaria al tercer premio de interpretación del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Para la murga, Las Traviesas. Hace entrega este reconocimiento el concejal de fiestas, Juan Carlos Armas, la alcaldesa de la villa también, María Concepción Brito. A Noelia Vega, directora de Las Traviesas. Tercer premio de interpretación de las Palmas de Gran Canaria, del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Con fotografía incluida, porque tiene que quedar constancia de este momento. Importante, muchas emociones y muchas ganas de participar aquí en Candelaria. Reconocimiento de Candelaria al tercer premio de interpretación del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Para la murga, La Traviata. Y está José Chú Álvarez aquí, director de La Traviata, que recibe ese reconocimiento. Son retratados por los reporteros gráficos, los compañeros gráficos de los medios de comunicación. Y es turno de hacerles la entrega del reconocimiento al segundo premio de interpretación del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Los nietos, la murga, los nietos de Sari Manches. Acerca a recoger ese reconocimiento Rubén Santana, Pitu. Es distinguida la murga también en este encuentro. La murga ganadora del segundo premio de interpretación del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. La murga, los bambones. Hay que ver las caras de alegría, lógicamente. Esto es como un pasaporte que uno ya se lleva sellado, hasta el local de ensayo. Ya pueden ellos después presumir. Estuvimos en Candelaria en 2016. Y recibe también esta distinción por haber participado en el decimoquinto encuentro de murgas de Candelaria. El primer premio de interpretación del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. La murga, los legañosos. Mario Muñoz, adelante. Con el chicharro, por supuesto, congelado también. Con su chicharro a cuestas. Esa maravillosa fantasía que ha merecido el segundo premio de vestuario del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Y qué abrigadita, eh. Además, qué bien viene con estas cumbres nevadas que nos coronan aquí en Candelaria, cerquita del mar, con la patrona y la nieve en la cumbre. Y reconocimiento para ellos, para la burga ganadora del primer premio de interpretación del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Serás Carazanova, su director. Y son mamelucos. Bueno, te llevas todo, Serach. Todo, incluido. Agüita, dice él. Bueno, reconocimientos además que van a otorgar las propias murgas que han participado en este encuentro. Por ejemplo, la murga Las Traviesas, que hace un merecido homenaje, ¿verdad? A todas las murgas que han participado en este encuentro. Le pedimos a la directora de Las Traviesas y esos reconocimientos para todas ellas. Buenas noches, pues nosotros queríamos agradecerle a todas las murgas que han participado esta noche. A la murga Diablos Locos. Por favor, representante. No te di un beso porque nos manchamos la cara. No se dan un beso porque se manchan. Bésense, hombre. Que el amor es muy bonito. A la murga Los Nietos de Sarimanches. Nietos de Sarimanches. Más besos. A la murga La Traviata. Murga La Traviata. José Echu vuelve otra vez. Y para ahorrar tiempo... No, como sueno. Mira, cógemela aquí. Cógemela esto. Hacemos un dos en uno, José Echu. Esto para ti. Dale la vuelta. Muy buenas Traviesas. Así ahorramos un poquito. Reconocimiento que va a hacer la Traviata además a las murgas participantes del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Es el caso de las Traviesas. Venga. Más reconocimientos de Traviesas. Que no se te quede ninguna, ¿eh, Nuria? Carolina La Azafata. Espero que no se me quede nada. Para la murga Los Bambones. Murga Los Bambones. Otro premio. Para la murga Los Legañosos. Legañosos. Hermanamiento Absoluto. La murga Los Mamelucos. Murga Los Mamelucos. Otro Serach. Y para el Ayuntamiento de Candelaria. Y el Ayuntamiento de Candelaria, anfitrión y promotor de este encuentro. Que recibe esa distinción su alcaldesa y el primer teniente de alcalde y concejal de festejos. Ese reconocimiento de la murga. Las Traviesas. Más reconocimientos. No se mueva ninguno, por favor. Los Nietos de Sarimanches. Ahora sí. Venga, lo vamos a hacer súper rápido, ¿vale? Tenemos unos regalos. Sí, pásame, amor. Lo vamos a hacer. Sí. Ah, vale. Venga, súper rápido. Los Diablos Locos. La Traviata. Así me gusta. Los Bambones. Un besito. Rapidito. Vamos. Otro besito. Así que nosotros los canarines somos así. Nos gustan los besitos. Y ahí tienen los regalos, ¿vale? Es una blusita de las palmas para cada uno. Una blusita de las palmas para cada uno. La puedes devolver a hacer si quieres. El Diablos Locos. Sí. Diablos Locos. Claro, me faltaba esto. Y también para los mamelucos, por supuesto, ¿verdad? Tiene el ticket para cambiarla. Bueno, y en el caso de La Traviata, José Chula entrega ese reconocimiento a los nietos de Sanio Manches, como han hecho, además, los componentes de La Traviata a todas las murgas del carnaval de la capital Gran Canaria. Y también nos faltan las traviesas. ¿Quieren dejar las traviesas? No, no quieren. No le doy las traviesas. Lo digo a los Diablos Locos. Bueno, no se peleen. Le devolvemos el regalo a las traviesas. No se peleen. Estamos todos. A ver qué pasó. Sí, faltan las traviesas, faltan los legañosos. Sí. Vale. Y también esto. Vale. Bueno, estamos todos organizados. No, me falta uno, nada más. Me falta... No, tú ya tienes ese. Vaya desastre. Mira, y esto para el Ayuntamiento de Candelaria, de verdad. Muchas gracias por el trato. El Ayuntamiento de Candelaria, que recibe ese reconocimiento. Esa es una blusa de las palmas y del Telde también. Ahora sí. Sí. Perfecto. Usted me devuelve el micrófono, si es tan amable, señor director, que él no sabe dónde tiene que ir. Y ahora sí, gracias y gracias. Salen, 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 salen. ¿Todavía no te lo crees? ¿Y tú? No, todavía no nos lo creemos ninguno de nosotros. Ninguno. Muy bien, muy bien. Esto a ti te lo dicen en el mes de septiembre. Bueno, tú lo hubieras firmado ya, pero vamos. Y tú dices mentiroso a quien te lo hubiera dicho. Lo hubiera firmado en el mes de septiembre del año 84. Ahí sí lo hubiera cogido. Ahí sí lo hubiera cogido ya. ¿Qué ha pasado este año para haberlo conseguido de esa manera? Ese doblete que se llevan a casa, tan merecido, que este año además iban a conciencia, iban a por él porque ustedes se concentraron, lo tenían bien claro desde el principio. ¿Qué ha habido? ¿Cuál ha sido, digamos, la receta, maestra? Bueno, yo creo que Mamelucos lleva unos cuantos años trabajando duro, muy duro. Hemos luchado muchísimo, hemos sudado muchísimo, hemos sufrido. Y bueno, yo creo que tarde o temprano, cuando una murga trabaja tanto, pues acaba llegando su recompensa. Y yo creo que así ha sido este año. ¿Cuánto has bajado de peso, perdona que lo pregunte aquí en público, en este carnaval con tanta dirección de la murga, con tanto brinco, con tanto salto? 102 gramos. No he bajado nada. Aquí detrás no tienes contado, dices, solo 100 gramos. ¿Alguno ha dado más? ¿Alguno ha bajado más? Eso serán las celebraciones, Serach. Sí. Mucha hamburguesa y perrito caliente. ¿Tienes todo preparado? Preparadísimo. ¿Los escuchamos? Vamos allá. Primero los presentamos. Váyase colocando, señor director, un placer. Enhorabuena de nuevo. Muchísimas gracias. Gran año de la factoría Mamel's, desde luego, porque hay que sumar a todos estos reconocimientos de la murga, reconocimiento de la rondalla Sociedad Mamel's. Como digo, este año los de la Casa del Miedo se lo han llevado prácticamente todo. Bueno, pero los tenemos que presentar como hemos presentado a todas las murgas, muy rápidamente para que los escuchen ya. Vamos, Carolina. Una murga con muchísimos años en el carnaval, chicharrero, desde 1981. Proceden de Santa Cruz de Tenerife, ensayan en la calle Antonio Domínguez Alfonso, número 31, en la popular calle de la Noria. Vamos, en la Casa del Miedo. 75 componentes integran esta murga, los Mamelucos. Que se dice pronto, el título de esa fantasía que estamos viendo ya completa, que les ha valido el primer premio de presentación. Mitos y leyendas del Bosque Mamelucos 2016, diseñada por Javier Torres Frankis. Y los temas que interpretarán esta noche para cerrar un cierre, digamos, brillante de este decimoquinto encuentro de Murgas de Candelaria serán, pon un festival en tu vida. Y los récords Mamelucos Guinness van a llegar y nos vamos a ir a la Casa del Miedo. Pero antes, nosotros, porque ellos son los protagonistas, les decimos que ha sido un placer y un honor, como siempre, compartir esta noche en Murguera con ustedes, los espectadores de la 2 de Televisión Española en Canarias y de RTVE.es en todo el mundo y, por supuesto, por todo este público. Muchísimas gracias a todos, ha sido un honor para nosotros compartirlo con ustedes, como dice mi compañero Sergio, y además disfrutar de una plaza de La Patrona a tope, a rebosar, porque el carnaval lo vivimos todos, lo vivimos desde el corazón, sea cual sea el municipio. Nos queda mucha fiesta por delante, mañana en esta misma plaza, carnaval de día, por la noche entierro de la sardina y el carnaval en el resto de los municipios. Así que, a disfrutar, muchísimas gracias. Vivan el carnaval. Habría que ponerse casi de rodillas ante ellos. Señoras y señores, nos vamos a la Casa del Miedo, mamelucos. Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro local, a la Casa del Miedo. Nosotros somos la Murga Los Mamelucos. Y por fin, estamos después de tres años aquí, en Candelaria. Estamos orgullosísimos de poder cerrar el certamen, porque eso significa que este año por fin conseguimos ganar, después de 24 sin hacerlo. Por ello, les invitamos a pasar y a conocer nuestro local. ¡Vamos a la Casa del Miedo! ¡Vamos a la Casa del Miedo! Tira pa'lante, te invito a que cante, que viva contigo la fiesta. Bueno, pues les presento a la Murga, los Mamelucos. Somos 72 componentes. Muchos de ellos no habían nacido el último año que Mamelucos ganó un concurso de Murga. Otros muchos ni siquiera sabíamos lo que era una Murga. En lo que sí somos expertos es en disfraz, pues tenemos 17 primeros premios de disfraz. El título del disfraz de este año es Mitos y Leyendas del Bosque. Desde la Casa del Miedo. Es un honor para nosotros cerrar este certamen. Ojalá que les guste nuestra actuación y ojalá que les guste nuestro repertorio. Va para ustedes con mucho cariño. Vamos, Candelaria, todo el mundo en pie, que empieza nuestro pasacalles. Sí, sí, sí. Ya se oye, ya, 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 ya se oye. Cuenta la historia de una noche de grandes vientos e intensa lluvia. Se oyó galopar desde las más altas cumbres de chingero a un ejército de faunas. Y dicen que al toque del sonido de su cuerno bajaron para liberar a la tierra de Achiné. Pero esa ya es otra historia. Ya se oye. Ya se oye. Ya se oye. Ya se oye. Ajá. 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 ¡Ley! ¡Ley! Na-na-na-na-na Es la ley Na-na-na-na-na Se informa la ley Na-na-na-na-na Soy ley Na-na-na-na-na Cuando el sol se esté ocultando, cuando apenas haya luz Bajaré por las montañas, pondré rumbo a Santa Cruz Ahorcharemos a este alcalde por negarse a derrumbar Por dejar el mamotreto cuando el pueblo habló Y aquí dijo no, es la ley Na, 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 esto es carnaval Na, 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 somos más, somos más Somos más, hoy a muchos más Volvemos de nuevo con fuerza al carnaval Y con mi poder a todos voy a cautivar A merujos te invitan a soñar Chua 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 ch Vengo a criticar, risa y cantidad, de divertida Hace tiempo que sueño con ella, y me muero si no estoy con ella Noche y día en la fiesta gozando, cantando y saltando que es carnaval Hace tanto que vivo por ella, treinta y seis son los años con ella Una fiesta de la que disfruto, pues soy mameluco y no puedo, no puedo, no puedo parar Nos pasaremos contigo de bien, habrá que no aguante los pies Más llamas y más, que no parará, ya te puedes preparar Anda corriendo a ponerte un dictá, pero que encuentres cuentos, eso da igual De mujer de un burde, de cursario también, lo importante es pasarlo bien Doy media vuelta o la vuelta entera, la calle es mi pista de baile Ponme tu mano aquí en la cintura, y juntos bailemos si se pasa a caer Vamos pa' un lado, después para el otro, anima tu cara a la mía ¡Ojo! Tira pa'lante, te invito a que cantes, que vivas conmigo, la fiesta más grande Rindo por unos minutos y varios tributos a este carnaval De esta manera disfruto, yo soy mameluco y vuelvo a cantar Canta, ven y canta, que la burga suena y ese es nuestro lema Vamos a cantar, ven y canta, que la fiesta es buena y valera Veno, vamos a cantar, a cantar ¡Está bien! ¡Está bien! Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por haber aguantado hasta tan tarde para vernos. Por lo menos se han ido algunos, pero los que se quedan sé que lo hacen de corazón. Muchísimas, 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 muchísimas gracias, de verdad. Bueno, vamos con nuestro primer tema, así para ir rapidito que ya es tarde. ¿Saben qué? Canarias es la comunidad autónoma con uno de los presupuestos menores dedicados a servicios sociales. Y eso ha hecho que todos los canarios tengamos que buscar soluciones para ayudar a los más necesitados. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues creando un montón de festivales. Tanto aquí como en Las Palmas, hoy que hay murieros de Las Palmas, se crean miles de festivales al año para recaudar comida, para recaudar para quien no tiene. Todos esos festivales, todos esos festivales, pues son para ayudar. Entonces, con todos ustedes, pon un festival en tu vida. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 mil quinientas fueron las familias, un pabellón a reventar, se descojonan del que va y entregan ciento cinco a lotería, de vergüenza, buen sorteo, ya está bien, ya está bien, cachondeo. Toda murga tiene su festival, cuánto amor, cuánta felicidad, pa' ayudar llevo un kilo de arroz, llevo uno pero le pido dos, en la noche que hace frío, festival en el rocío, cuando hace ventolera, festival pa' la chumbera, por un plato de garbanzas, voy de nudo a la esperanza, por un plato de costillas, hago un tour por granadilla, por una paja guisada, yo despino un gusanada, si me llaman de H&L le respondo y un colegio, festivales solidarios, lo organiza los muneros, repartiendo la comida que lo reparte el gobierno, venga, más festivales, más festivales, que siga el juego, que el pueblo sacará la cantaña del fuego, tú haces reportes, yo festivales, mientras tu mamá yo hago servicio social. El gran festival se hizo pa' los ancianos, Coadición canaria los lleva de mano, dos mil los viejitos que van de verbena, bailar con clavijos les quita las penas. Ya no compra votos por una paella, un buen bacalao por su plato estrella, disfruten del vino y del whisky con agua, 50 mil euros incluye el agua guau. 50 mil euros de donde los quitan, después no le dan pa' al hogar Santa Rita, en los centros públicos que hay pa' mayores, no caben ni un alma, tremendos cojones. 50 mil euros no tienen conciencia, los viejos se mueren por la dependencia, a ellos les sobran ya los festivales y les faltan coño, asistentes sociales. 50 mil euros de donde los sacan, después no hay dinero ni pa' un taca-taca, les corta una mierda lo que han cotizado, que les den por culo. 50 mil euros de donde los sacan, después no hay dinero ni pa' un taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. 50 mil euros de donde los sacan, después no hay dinero ni pa' que veamos jodido, lo ayudo en un momentito. 50 mil euros de donde los sacan, después no hay dinero ni pa' que veamos jodido, lo ayudo en un momentito. 50 mil euros de donde los sacan, después no hay dinero ni pa' que veamos jodido, lo ayudo en un momento. 50 mil euros de donde los sacan, después no hay dinero ni pa' que veamos jodido, lo ayudo en un momento. 50 mil euros de donde los sacan, después no hay dinero ni pa' que veamos jodido, lo ayudo en un momento. 50 mil euros de donde los sacan, después no hay dinero ni pa' que veamos jodido, lo ayudo en un momento. 50 mil euros de donde los sacan, después no hay dinero ni pa' que veamos jodido, lo ayudo en un momento. 50 mil euros de donde los sacan, después no hay dinero ni pa' que veamos jodido, lo ayudo en un momento. 50 mil euros de donde los sacan, después no hay dinero ni pa' que veamos jodido, lo ayudo en un momento. 50 mil euros de donde los sacan, después no hay dinero ni pa' que veamos jodido, lo ayudo en un momento. No puede ser que en el Riela y Clavico estén viviendo familias con hijos No puede ser que en el Barranco Santos viva personas con la cueva como manco No puede ser que con ayuntamiento la solución sea un banco de alimentos No puede ser que haya tantas tabolas y que la gente coja luz de la parola Política social, Canarias pida gritos, soluciones ya Política social, ir a un festival Mira patro lados, nadie se preocupa, crece los mendigos, crece y los ocupa Tanto plan de empleo para los canarios, mierda de contrato porque son precarios Basta pa' deporte, basta por marimo, limpia un presupuesto siempre pa' lo mismo Parques y jardines, fiestas, carnavales y después deshacen servicios sociales Política social, canarias pida gritos, soluciones ya Política social, ir a un festival Ir a un festival Ir a un festival ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¿No se oye? ¿Buenas noches? ¿Están bien? ¿Los de la Cantina del Fondo? Ok Pues nada, soy un representante del libro Guinederos Récord Y estoy aquí acompañado por mis dos azafatas, dos pencos, dos pencos de Guiné, una de Aruca, otra de Boya, las dos veranán en Agaete Y estamos aquí porque vamos a batir una serie de récords murgueros a los que me han retado los mamelucos Entonces yo quiero preguntarle a ustedes hoy aquí en Candelaria ¿Batimos récord sí o no? ¿Está claro, no? Pues sin más preámbulos, comenzamos Primer récord a batir Comienzo de canción, más corto jamás cantado ¡Tiempo! Hoy batiremos récords pa' que la gente alucine Apunta en ese libro, ya tengo mi primer Guiné Pues sí, ya tiene su primer récord Guiné El siguiente récord a superar es una reta y la Tiene que superar a mamelucos 40 segundos y 33 centésimas ¡Tiempo! Para presentarme a este concurso he buscado mil recursos Se me fueron componentes a otras murgas más potentes Más de uno está en el paro y salir le cuesta caro El que curra de partido y una tropa se ha prendido Gracias a los estudiantes esta murga va pa'lante Juan es padre y ya no sale, es la cuota o los pañales Él se encarga de las rifas, se fumó las rifas, grifas De chanquetas me han llamado, nuestro cupo está cerrado Franes hasta los cojones, teletitas, canariones Récord Guiné superado, con la paja que he cantado Un recurso utilizado pa' llegar a ser premiado Meto letras sin sentido, con tarde ser aplaudido Canto yo no digo nada para levantar la grada Si a capela terminamos el recinto, conquistamos Y si salgo de la fila, brillaman a la rezaí Tengo que decirles que han superado el récord de la tajita Pero vamos a seguir batiendo récord ¿Se acuerdan de la final de Santa Cruz y la famosa pitada de todo el mundo a Liga Nacional? ¿Se acuerdan? Pues vamos a superar hoy aquí esos de Sibelio Atención porque la pitada la abarco yo Vale de todo, eh Vale pitos de todo, de todo, de todo Así que atentos porque yo marco la pitada Los de la escuela pueden ser tíos míos, eh Al catalán y al vasco ser españoles Les toca a los bullones No tendré esa mame ni en un campo de gran tiquitaca No me gusta el pan, tu marca Yo tengo lenda cari, yo echo apellido bajo Yo hago referéndum y político danazo Tenemos más motivos pa' hacer una pitada Más miseria, paro y desgracia Razones pa' pitar toda canaria ¡Vamos todo el mundo! Que suene, suene, suene la pitada ¡Oye! ¡Otra vez, otra vez! Que suene, suene, suene la pitada ¡Oye! ¡Muy bien, muy bien! Pitada Con presupuesto de tierra Pitada Con R4 a la izquierda Pitada Igual que es una broma Pa' nosotros un idioma Pitada Lo ganamos con razón Pitada No falta ni un avión Pitada Que los cabellas Aplatan a dos peros con cojones ¡Sí! Récord superado con la pitada Muy, muy bien, la verdad, muy bien Pero vamos a seguir batiendo Récord Esta noche de aquí ¿A quién no le gusta la demagogia? ¡Qué bonita es la demagogia, eh! ¡Anda, mamelucos! Pero con una baladita Eso les gusta Poner a la presa en pie Escuchar sus aplausos ¡Venga, mamelucos! ¡A lucirse! ¡Ah! Quiero que brindemos por ella En fútbol son lo mejor Hoy grita toda Canarias Granadilla campeón Lindo también por Anara Nuestro macizo el mejor Reserva de la biosfera Hijo de este canario Por los vestidos de aquel barco hundido Dos tortuguitas marinas se han ido Se han ido Se han ido Pienso en la charca de mi capital Vierten el cloro y los peces Vendidos Vendidos Oh, 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 oh En las taquillas cartel de agotadas Por internet manipulan entradas Cansada la grada No es demagogia, es la pura verdad Fuera mi gente acampada Se siente timada La verdad, si cogieron un tema original Las entradas de la purga Récord superado Pero vamos a por el último y el más difícil Récord de pancartas Este récord lo ostenta la manifestación que hubo contra Soria y Repsol Yo no creo que lo logro Pero vamos a ver todas esas pancartas que están por ahí Vamos a ver Para siempre con sus pancartas Son muchas horas de preparación Pancartas con mis mensajes Que no se ven por televisión Que la puerta es segurita Fijo que alguna te quitó Pero con las que han pasado una fiesta armamos hoy Tan igual que pancartas saquen lo que vale la afición ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Juan Casa, teo Y yo se las leo Un curado ya no me callo Cuando no me gusta el cuello Juan Casa, teo Y yo se las leo Se clavan en la cantina Toma, esta es mi propina Juan Casa, teo Y yo se las leo De pase de madrugada, la prisión está quemada Mancanta feo, y yo se las leo Hoy nuestros corazones nos la tiramos Mancanta feo, y yo se las leo La de antes tuvo truco, que vivan los mamelucos ¡Felicidades mamelucos! Han entrado en el libro Guinness por la Fuerte Grande Normal, ya que han nacido en Santa Cruz La ciudad del mundo, con más y más récords ¡Ja, ja, ja! Récords, los que ha logrado mi ciudad Hoy Santa Cruz marca el compás En el libro Guinness Orgullo, entramos en la historia Por fin bese la gloria Grabado en mi memoria A Bermúdez gracias Soy récord Guinness de cierre Palacio Indulobero y mayaquilla nadie emprende Soy récord en carteles de se vende El único negocio abierto es coalición Soy récord Guinness, ya saben De gente que en semáforo te limpia los cristales De cruceritas que pa' nada valen Si para el sur lo lleva el puro operador Soy récord Guinness de engaño Pasar con el PP pa' mantenerse cuatro años Que vender ideologías por este año Bermúdez a mi gente la vendiste tú Que los problemas terminen Que luches pa' que el pueblo viva en un lugar de cine Y que en nuestra ciudad los récord Guinness ¡Vamos a forma! Que a todos sin dudar como el de Seria Cruz El récord Guinness El récord Guinness No hay quien lo gane ¡Duro! No hay nada igual ¡Duro! 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 Muchas gracias ¡Duro! ¡Duro! La verdad que este aplauso se lo voy a dar yo Y toda la hamburguesa A toda la gente que está aquí Para ayudarnos esta noche Muchísimas gracias Aplausos 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 el que quiera subir el escenario está invitado para cantar nuestra despedida así, tranquilos, tranquilos tranquilos, tranquilos sin avalanchas sin avalanchas no, no, perdón, se me escapó se me escapó, tampoco los mamelones no, no, no no, no no, no no, no, no no se puede subir el escenario se me escapó, perdón bueno, todo el mundo con la mano arriba por favor para despedirnos y a cantar esto que dice así y ya nos vamos ya nos marchamos porque tenemos que marcharnos ya y ya nos vamos no nos quedamos que bonito porque tenemos que marcharnos ya y ya nos vamos ya nos marchamos porque tenemos que marcharnos ya y ya nos vamos y ya nos vamos ya nos marchamos porque tenemos que marcharnos ya y ya nos vamos ¡qué bonito Candelaria! felicidades a todos a las burgas feliz carnaval porque tenemos que marcharnos ya y ya nos vamos ya nos marchamos y 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 ya nos marchamos